¿Por qué critican si no saben de dónde salí, de dónde vengo y lo que pase para estar aquí? Le he echado huevos, no he dejado el sueño que quiero vivir Salí adelante, poco a poco yo le batallé Y en las calles de malandro un tiempo me rifé No olvido el barrio que de niño a mí me veo crecer Y ahora estoy aquí, abajito de mis metas, ya voy a llegar Solo para demostrar que yo quiero triunfar Y callar a todos los que me quisieron parar Agradezco a mi madre, siempre me cuido Los consejos de mi padre siempre llevo yo Lo recuerdo donde ande, donde sea que voy Y ahora estoy aquí, abajito de mis metas, sigo con mi fe Con los tenis en la tierra no me creceré Porque sé de dónde vengo y cómo lo logré Y ahora estoy aquí, abajito de mis metas, ya voy a llegar Solo para demostrar que yo quiero triunfar Y callar a todos los que me quisieron parar ¡Aspelar! 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 Gracias por ver el video.